Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Sila Turkoglu, la reconocida actriz turca, acaba de regresar de su luna de miel, y no podría estar más feliz. Fue más allá de mis sueños, comentó emocionada al aterrizar en Estambul. La pareja, que se casó en una ceremonia íntima rodeada de amigos y familiares cercanos, decidió celebrar su amor en un destino paradisíaco, aunque han mantenido en secreto la ubicación exacta. Sin embargo, se sabe que disfrutaron de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una serie de actividades emocionantes que incluyeron buceo, navegación y paseos por la naturaleza. Turkoglu compartió algunas imágenes en sus redes sociales, mostrando a la pareja en románticos paseos al atardecer y cenas a la luz de las velas. Sus seguidores, que han estado esperando ansiosamente noticias sobre su viaje, no han dejado de enviarles mensajes de amor y felicitaciones. La actriz, conocida por su papel en la popular serie, Emanet, ha sido una figura querida en el mundo del entretenimiento turco, y su boda fue uno de los eventos más comentados del año. Durante una reciente entrevista, Sila expresó que este viaje le permitió desconectarse del ajetreo diario y conectarse profundamente con su esposo, quien también es una figura destacada en el ámbito artístico. La pareja ha decidido tomar un breve descanso antes de regresar a sus respectivos proyectos, pero Sila aseguró que ambos están llenos de energía y emocionados por lo que les depara el futuro. Este viaje no solo consolidó su relación, sino que también les brindó la oportunidad de soñar y planificar juntos, algo que consideran invaluable. Los fanáticos de Turkoglu pueden esperar verla de vuelta en la pantalla muy pronto, ya que ha revelado estar trabajando en un nuevo proyecto que promete ser tan emocionante como sus trabajos anteriores. Mientras tanto, la actriz ha prometido compartir más detalles de su increíble luna de miel en los próximos días, manteniendo a sus seguidores al borde de sus asientos. Cada momento fue mágico, concluyó Sila, y está claro que estos recuerdos permanecerán con ella para siempre. Además de disfrutar de las maravillas naturales del lugar, Sila Turkoglu y su esposo aprovecharon para sumergirse en la cultura local. Visitando mercados tradicionales, de gustando la cocina típica y participando en festivales regionales, la pareja se empapó de la esencia del destino elegido. Sila, conocida por su humildad y cercanía con sus seguidores, no dudó en interactuar con los lugareños, quienes se mostraron encantados de recibir a una celebridad tan accesible y genuina. Uno de los momentos más destacados de su viaje fue una excursión en barco al amanecer, donde la pareja pudo observar delfines nadando cerca de la costa. Fue un espectáculo inolvidable, comentó Sila, quien siempre ha mostrado un gran amor por los animales. Este tipo de experiencias, según ella, hicieron que el viaje fuera aún más especial y enriquecedor. La actriz aprovechó también para reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y preservar la belleza natural del planeta, un mensaje que compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales. Durante su estancia, la pareja se hospedó en un resort de lujo que ofrecía todas las comodidades y servicios necesarios para una estancia perfecta. Spa, masajes, yoga al aire libre y cenas gourmet fueron solo algunas de las experiencias que pudieron disfrutar. Sin embargo, más allá del lujo y la comodidad, lo que Sila y su esposo valoraron más fue el tiempo de calidad que pasaron juntos, lejos de las cámaras y del bullicio de la vida cotidiana. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.